Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que sólo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, Veo un corzo de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una crómbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así, diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión, superesport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda, y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa, y al fin me miri y canta a media voz. Quédeme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras, y vola, vola conmigo ya, vení, vola, vení. Quédeme así, piantao, 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 ábrite los amores que vamos a intentar la magia locura total de revivir. Vení, vola, vení, la-i-la-i-la-i-la-i-la-a. Viva, 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 los dueños y locas yo. Locos, todos locos, todos locos, 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 los... La poesía y los haja